Cuando veo a Valentín corriendo esos 105 kilómetros por la montaña Cuando le veo riéndose, pero también cuando le veo sufriendo Cuando le veo animado, pero también cuando ya no puede más Cuando le veo junto a mi marido, junto a Dani, mi hijo pequeño Incluso cuando parece que está a punto de rendirse Me recuerda a mi David Hace tiempo que olvidé el sabor a agua salada He vendido ya mi alma al diablo por la plata Y ahora me muero de sed David hacía lo mismo que Valen cuando se murió Aún tenía todas las ganas de vivir del mundo Y nada le hacía tan feliz como subirse a Beleta Y ahí descansa su alma Pedacitos de la Habana He bailado mil guajiras a la luz de la mañana Un disparo al corazón Y ya sé que ni Valen es mi hijo, ni lo va a sustituir Y ya sé que yo no soy su madre, ni voy a llenar su hueco Pero este fin de semana tanta gente que ha venido a subir a Beleta Y vaya a luchar y a pelear como él hacía Para estar más cerca del cielo y rendirle homenaje Como madre me hace sentir la persona más feliz del mundo Y seguro que David también Así que mucha suerte a todos Y recordad que cuando os duela todo Ahí estaré yo para daros un abrazo en el kilómetro 70 Y cuando literalmente creáis que ya no podéis más En el kilómetro 95 A 10 de Meta Ahí estará David Que os dará una mano Hasta llegar a la cima Pa' sobrevivir Me adentré en el humo De tus cigarrillos Acabamos hasta el culo Píntame la piel Angelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita, dame alas Que me quiero ir a volar En las cuevas de cañal La vida es tan bonita Que parece de verdad Que parece de verdad Larga vida a los cochinos Silvestre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Por favor! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Deseñándote la nariz! ¡Aquí a los cochillos y veste! ¡Vamos! 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 Para, 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 para... ¡Ulop! aún no hemos empezado a correr y el pie ya está destrozado y aún no ha empezado el calor y ya estamos pegando la sudada de navidad hasta aquí llegar de puta madre buen ritmo primeros 12 kilómetros aquí apenas hay la salida de la ciudad que es durilla pero es bonito que te estén viendo todo y que te vean tan jodido vamos jefe la carrera empieza aquí y si esta carrera la empezamos aquí llegando tipo aquí a las más o menos 7 am a ver si me ayudáis a cantar un momento donde está miguel donde está miguel me ha grabado un vídeo guapo el tío ah espera cágate es que la ultra ultra es esto de aquí y esto de aquí al kilómetro vertical pero esto de aquí es la cagarse en la perra pero si llegamos aquí a las 10 30 ramaco 5 horitas para empezar la carrera y muchas ganas de enfrentarse a estos 100 kilómetros y a esta montaña pero casi más ganas incluso de conocer a todos los corredores que vienen de todo el mundo inspirados por la por la historia de david 60 kilómetros porque correr una ultra de montaña yo siempre fui un chico sedentario no me gustaba mucho el deporte yo lo que practicaba era fútbol en el bachiller y la secundaria me gustaba mucho salir de fiesta en la noche con los amigos fueron cinco años muy 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 pesados en los cuales tomé mucho y se vaya una vida bastante bastante podemos decir obscura entre drogadicción alcohol o la fiesta amistades que quizás no debían de estar una de las últimas veces que yo tomé me accidenté del coche porque yo salía con el coche de fiesta y regresaba 7 8 de la mañana a casa muy tomado ese día yo me dormí y me accidenté con el coche cuando desperté ya vi que estaba por encima de la acera y había tirado un alumbrado público y mi primer pensamiento fue mate a alguien y lo primero que hice al bajarme del coche fue ver por debajo del coche si había alguien en el momento que yo bajo y veo que no hay nadie dije bueno obviamente llegó la policía acercaron la calle porque era un accidente muy aparatoso mi madre llegó por mí curiosamente mi madre llegó por mí y mi madre lo único que me dijo en ese momento fue arreglatelos como puedas yo me sentí un tanto bueno no sabía qué sentir porque estaba borracho vaya eran las 8 de la mañana y estaba borracho mi madre nunca me volteó a ver la cara nunca más me decidió verme la cara no es el sentimiento más feo que yo he tenido hasta hoy en día de que del desprecio que pueda tener una madre por un hijo yo no sé si qué pasaría mi madre de tantas cosas que le sé pasar y ella pues nada más me dejaba la comida en la mesa ya no conversaba conmigo y yo decidí pues dejar de tomar ya la fecha de esto ya son casi 10 años de permanecer sobrio y limpio de todo y me enganche a correr en la ciudad The air begins to feel a little thin As I start the car and then I begin To add the miles piled up behind me I barely feel a smile deep inside me And I begin to envy the headlights driving south I want to crack the door so I can just fall out But then I remember when you packed my car You reached in the back and buckled up your heart For me to drive away with I began to understand why God died 3, 2, 1... Vamos para allá viernes 11 y 50 de la noche por delante nos quedan 100 kilómetros 6000 y pico de desnivel dan temperaturas de hasta 40 grados de máxima y ahora mismo se acaba de poner a llover o sea que Dios reparta suerte porque como reparta justicia estamos jodidos y ahora mismo estoy cagao estoy acojonado no puedo más de los nervios pero al mismo tiempo tengo unas ganas locas de empezar que se acabe todo el nervio y que esto en fin. Vengo a esta carrera y ya sé que para vosotros cuando os digo que voy a correr 100 kilómetros Es muy difícil pensar o imaginaros cómo podemos disfrutar corriendo 100 kilómetros cuando acabamos con los pies completamente reventados o con caras de dolor, con caras de sufrimiento, tirados en el suelo, con llagas... Pero esta es la vida que nos gusta vivir y como nos gusta vivirla al máximo. Yo en 2016 dije que aquí no iba a volver en la puta vida pero hay dos motivos que me han traído hasta aquí. El primero es disfrutar como un fucking niño pequeño. Hace unos años una persona que no llegué a conocer en persona murió y de ella tanto yo como muchos de los 1100 corredores que van a estar hoy aquí aprendimos mucho, aprendimos a correr, aprendimos a vivir, aprendimos a disfrutar. Yo y David en esta montaña en la que te has criado y en esta montaña en la que está tu alma todos vamos a correr para rendirte homenaje. A ti, a tu familia que es tu madre, que es tu padre, que es tu hermano pero que sobre todo son todas esas personas que a través de tus enseñanzas han aprendido también a vivir. Objetivo número uno, cabronazo, rendirte homenaje, estar lo más alto posible para estar contigo, para sentirte, para abrazarte, para entenderte y para que me empujes. Y objetivo número dos, si se puede, reventarme físicamente para deportivamente intentar bajar de las 21 horas que hice en 2016 a pesar de que acabé reventado. Así que, manchete en la boca, cresta tiesa, pezones de punta, palote al máximo. Hemos salido bastante rápido, hay un grupito por aquí adelante de 20, 25, 5 kilómetros, pero qué coño, tío. Adrenalina al máximo, muy animado, de momento no duele nada, lo único que duele es el miedo y los fantasmas. Pero bueno, cuando estemos más de entrada a la noche ya vendrán los de verdad. De momento esto solo son tonterías, machete, actitud y palante. Venga chavalotes, vamos para arriba. Venga, venga, venga. Grande, grande, grande. Bien, 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 bien. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. Venga, bien corrido, chavales. Les animo a ellos porque así me animo a mí, ¿sabes? La puta. Vamos para allá. La puta vida. ¡Vamos para allá! ¡Venga, vamos, tío! Llevamos un mes entrenando a 30 y pico grados para mentalizarnos para la pedazo de calda y llevamos 10 kilómetros bajo la lluvia, ¿sabes? O sea, cosas de estas carreras que te preparas para algo y tienes que estar preparado para encontrarte justo lo contrario. Venga, chaval, la pedazo de subida que nos estamos pegando. Kilómetro 10. Mi puta vida, venga. Va a correr otra vez. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Jefe, ¿cómo va esto? Vamos a morir. Por lo menos yo voy a morir. Pero al otro le va a costar matarme, tío. Eso va a ser morir matando, ¿no? Exactamente, lo mismo. ¿Cómo van esas piernas? La que falla ahora mismo en la cabeza, en la noche, tío. Bueno. Las piernas van bien. La noche es lo que me está... Pues no te preocupes. Me da un poco. Piensa que la noche es fresquita. Hoy dicen que al final sale el sol, ¿no? Sí. Eso mismo. Tú cuando veas la lua al final del túnel, solo ve... Aprieta. A no ser que pienses que es la muerte. Ahí así que te vas para el otro lado. Chavales, flipad. Con que mucho cortafuegos tenemos de un kilómetro o dos. Mira qué terreno. Y mira cómo es. Empinado. Mi puta vida. No, 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 no. Aquí tenemos proteínas ¿Has comido alguna barrita? Vale, yo te voy a dar Unas de las que llevo Tranquilo, vale Dos de sales Y dos Es lo que te has metido El pie bien las patas Jodidas Vamos al pie Vamos No puede ser así Ahí, ya estamos Ya, ya estamos Ya, ya tenemos que quedar 30 segundos Te cambió las pantimploras Comimos algo Adelante Con la lluvia Se me ha ido un frontal al palco El segundo Se ha fundido Chavales Tres horas de carrera Un poco menos 2.45 Y adivinad A quién se le han fundido Los dos frontales Los dos, chaval Los dos Mira que los había probado Entrenando Y aquí vamos Suerte que tenemos La linternilla del iPhone Y a ver si Si con esto vamos tirando O sea, luego Para que digáis Que no soy un globeraco De puta madre Y llevo 10 kilómetros Haciendo las subidas Con un solo palo Y con el iPhone Y la luz Y me he cargado las piernas Vamos He cargado las piernas O sea, las subidas Estas de cagarse la vida Llevo encima Una mezcla De potencia De desánimo Y de ganas de revancha Que si me da por la impotencia Me voy a quedar aquí tirado Y si me da por las ganas de revancha Voy a salir corriendo Como un hijo de puta Y voy a la venta Pero está claro Que hay una rabia aquí dentro Que me empujará Para arriba o para abajo Vamos ahí ¡Fuerza, caralí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hay una cosa o la vaca De nuevo Esto así no se queda Vale, te empujas Tres, loco Tres, la dos Después de una pérdida Después de una tragedia Hasta que no aceptan No vives Y entonces yo cuando empecé a aceptar Empecé a vivir Y un día me pasó Una historia muy bonita En un momento muy, muy, muy terrible mío En un momento que caí Caí muy abajo Y me operaron del hombro Y entonces, claro, estaba de baja Y me quedaba en la cama hasta las dos De la tarde o las tres O sea, no me importaba Me quería dormir y desaparecer Pero me vi tan, tan abajo Sabiendo que no Que no, que no Que caer no merecía la pena Que es lo que merece realmente la pena En vivir Que es la opción que yo tomé Lo que pasa es que sí Que a los cinco años Pues me ha dado un bajo Encillo Y aceptable Porque yo creo que es aceptable Y en ese bajón Pues me vi mal Muy mal, muy mal Me vi caer hasta Fue tremendo Y una mañana Pues me abro los ojos Era las doce ya Y dije No, no, no No puedo seguir así Tengo que tirar para adelante Como sea Y cogí De ropa de correr Me fui poniendo zapatillas Me puse la ropa Y me cogí a mi perrillo Y me fui a la calle Cuando yo me bebía en la calle Pues me cambió un poco la historia Pero fui caminando Iba como zombie Y llegué aquí al río A la fuente de la bicha Y empecé a tirarle a Jaco Piedra al agua Y claro Jaco como bucea Pues Cualquiera que lo ve Pues le hace gracia Y en ese momento Llega un muchacho Por detrás Con su perrete Y me dice Qué gracia Un perro que bucea Y Y empezó a hablar Y hablar Y hablar Y yo estaba en mi mundo Y él empezó a grabarlo Y Y yo nada Como si nada Y de buena primera Me coge Y me dice Ay perdona Que estoy aquí Venga a hablar Y habla Y no me he presentado Encantada Encantado Yo soy David Y en ese momento Tan mal Como yo salí de mi casa Que alguien me dijera Encantado Yo soy David Fue como un chute ¿No? Como una Venga mami Que no puedes seguir así Dice por delante Tú no has dicho Que algo tire de mí Pues Ha tirado algo de ti Pues en ese momento Que me dice Encantado Yo soy David Le digo Hombre Cuántos de había En el mundo Y empezamos a hablar Y me dice Y me hace una pregunta ¿Te importa contarme La historia De tu hijo? Y yo le dije No Me va a encantar Contarte Todo de mi hijo Y empecé a contarle Lo que pasó Cómo era David Lo que dejó Le conté Cómo una madre O como una persona Que después de una tragedia Hace el esfuerzo De tirar hacia adelante Con dos narices Y que dije Vivir Y le conté Que en mi armario No existían las zapatillas de deporte Solamente Zapatos de tacón Le conté Cómo tiré Los zapatos de tacón Y empecé A ponerme Zapatillas de deporte Cambié Pastillas Por zapatillas Y le conté Cómo al cambiar Las pastillas Por las zapatillas Se convirtieron En abrazos Y le conté Ese abrazo Tuyo y mío En la ultra Que da la vuelta Al mundo Se ha creado Un movimiento Pero Que algo tan bonito Que tiene que ser contado Por eso Tengo que escribirlo Tengo que escribir Cada historia Cada momento Vivido Le conté Todo lo que había pasado Con Sol Montaña Pero Le conté más La fuerza del después De Sol Montaña Que sí Mi hijo Dejó unos escritos Mi hijo dejó Unas zapatillas de deporte Unas enseñanzas Unos valores Pero Si no es por la fuerza De una madre De un padre Y de un hermano Soy Montaña No existe Esto es la fuerza Del después Hay siempre Un antes Y un después Puedes quedarte En el sillón En el sofá En la cama O puedes Ponerte unas zapatillas Y salir Y salir a Cuargar Y salir a Cuargar al monte Es la mejor medicina Y fíjate lo que pasó Después de contarle la historia Me dice Pues Silvia Yo estoy mal hoy Recordando a mi madre Y me estás dando Un chute de energía De contarle la historia tuya La pérdida de tu madre Y fíjate Qué cosa más extraña De conexión más bonita David, madre Valen Silvia Total Que en eso que me coge Y me dice Ella termina mal hablando Y me dice Pues mi madre se fue Un 16 de junio De ahora Va a hacer 5 años Y lo miro Valen Y le digo David Mi hijo Se fue el 16 de junio De ahora Va a hacer 5 años Y entonces ahí Nos dimos un abrazo Y fue tan bonito El reencuentro ese Que me di cuenta De que no merece La pena Quedarte en la cama Ni en el sillón Que tú tienes que poner Unas zapatillas Unos tacones Un lo que sea Pero tienes que salir a vivir Porque si no Te lo pierdes Porque ese regalo Es para ti Merece la pena vivir Es tan fácil Vale Es tan bonito Lo que hay ahí Que tontos somos Y no lo perdemos Así Y la vida es tan bonita Que merece la pena vivirla Chin, chin Hola, vida Solo es una decisión cualquiera La que te hace mierda Abres la ventana y ves El cielo tan cerca Te das con las estrellas Como el gigante de Big Fish Te has inflado de café y galletas Con la panza llena Has parado por la escuela De cerámica en huertas Te mueres de vergüenza Como el gigante de Big Fish Estas otras son la puta vida Hace una hora Tenía unas ganas de llorar Y de irme para casa Y ahora estamos aquí Subiendo y bajando como locos Bien de patas, bien de cocos Bueno, me duele todo, claro Pero con un ritmazo de puta madre Que si seguimos así Nos vamos para las 15 horas, chavalotes Venga, venga, venga Uy, uy, uy Ojo, ojo Espérate, espérate Espérate Uy, uy, que me mato Aquí andamos Con Tractor Man Ahí estás ¿Qué pasa, jefe? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando De esta pedazo de carrera Te veo bien Sí Llevamos ya más de un tercio de carrera En breve pasamos la noche Ahí está Y esto nos lo vamos a comer con patatas Hombre, como es Yo que sé que tú quieres mucho a Silvia Sí A David Correcto A Dani Y a estos corazones Que tienen de titanes, de espartanos Y de, en fin De personas que se merecen el cielo Chicos Os mandamos muchos besos Abrazos Y todo nuestro amor Desde vuestra montaña Y la montaña de vuestro hijo Ahí está Esto va por vosotros, guapos Vámonos, ¡vámonos para allá! Has hablado de cambiar el rumbo Y me has puesto a prueba Clavas la mirada Mientras quemas la rueda Te cambias por cualquiera Como el gigante de Big Fish Te haces bicho bola Cuando hay gente nueva y no controlas Si no ves el momento de salir Te conozco tantísimo Que me ha parecido ir Bueno, chicos Esto pita, ¿eh? Puta madre Porque, hostia Lo cierto es que En las bajadas Con el pie Me cago en mi puta vida En las bajadas Pierdo un poco Porque estoy sufriendo Para ver como apoyo Porque a la que me despisto Y el dedo y la planta Pisan justo en una piedra Me tiro dos kilómetros Con el lagrimón Pero en cambio Cuando viene un poco de llano Incluso falso llano Para arriba 5,20 5,30 kilómetros Corriendo bien Y las subidas Que son duras Estoy sufriendo Pero como todo Dios Incluso Adelanto a bastante gente Así que Muy contento Muy contento De como está ando Todo esto Hasta ahora Y de como me estoy sintiendo Un poco los abductores Cargados Pero de iscrios Vamos bien Y de plantas De los pies Es decir, de llagas También muy Muy bien Venga Vamos para allá ¡Vamos para allá! Las pasas más putas Que caí Así que de aquí a 40 Tranquilo Acá adentro Tenéis control El detallamiento ¡Vale, jefe! ¡Vale, jefe! ¡Vamos, jajó! ¡Dio, jefe! ¡Ay! Gracias ¿Pero si un poco se nos? O sea, primero te vas Te vas a tomar Los probióticos, tío Vale Toma, go No va muy, muy fino Pero va entrando barrita ¿Esto? Ah Para adentro Por último Te tomarás Una sal Que te las daré ahora, tío ¿Cómo va el pie? Bien Tengo que vigilar mucho en bajadas Porque a la que piso con eso Me tiro un kilómetro Con la lagrimilla Pero bueno Bueno Es dolor, tío Acuérdate Todo lo que has pasado Cómo saliste del traman Cómo saliste del agua, tío Madrid, Lisboa 50 horas Como un salvaje pedaleando ¡Qué mal comida! Camino Todo falta Falta en 100 kilómetros ¿Y cómo llevamos la planta? No Tras el ultra trail Solo puto dolor, tío ¿Y bufrofenos? ¿Nos lo guardamos? Sí ¿Hace falta algo? ¿No? 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 La cheta ya Reguardando para la parte final ¿Pero a qué parte final? Sí, tú se acaban 5 kilómetros ya, ¿no? Queda una bajadita y estamos en meta, ¿no? Ponges el telecilla y te suben ya Hostia, yo si me dan opción de pillar el... ¿El telecilla? Sí, sí, yo diré que tengo force de temporada, ¿sabes? Sí, sí, sí Y si no se paga, ahí debo la tarjeta de crédito ¡Los has dos pagados, Ayu! Maestros, vamos a pegar una reventada aquí en la carrera Que o reventamos nosotros o reventamos la carrera O las dos cosas Pero aquí los dos vivos no acabaron El padre de David y yo fuimos de pequeños a la escuela juntos Nos conocemos desde que teníamos 5 o 6 años Desde chiquitines Y luego, pues eso, luego la vida va tomando... Cada uno toma su camino y... Él tiró para un lado, yo tiré para otro Ya dejamos de vernos, perdimos el contacto Y hemos estado, pues, unos 30 años o más sin vernos ¿Y cómo fue que se reencontraron con Silvia? No, fue que mi hijo, mi hijo mayor, pues, Jamal Luego, luego lo veré en el avitoreamiento con Silvia Pues, seguía a Valentín Seguía todos los vídeos de Valentín Y, vamos, tenía mucha... Entonces vio el vídeo de Valentín En el que le había mandado un vídeo a David Cala Y le había mandado el vídeo que iba para la Ultra Que, en fin, toda la historia de David, ¿no? Que luego David se falleció y... Bueno, conocía la historia Nosotros fuimos a un trail Un trail nocturno que se hace en Santa Fe Y mi hijo fue a un avitoreamiento de voluntario Entonces, en el avitoreamiento Vio pasar a Silvia Y al verla pasar con la camiseta de Soy Montaña La reconoció Reconoció a Silvia Y dijo, coño, si es a Silvia La de los vídeos de Valentín San Juan Y fue corriendo Me dijo así de espontáneo Silvia, ¿te importa que te siga? Que vaya contigo, que te acompañe Y Silvia le dijo, ah, pues, por supuesto, venga, corre Vente conmigo Dejó la bicicleta que tenía la bici allí Y llevaba las zapatillas de bici Con las calas y todo Y se hizo todo el trail con ella corriendo Hasta la meta Y cuando... Cuando... Cuando llegó allí, pues Papá, te quiero presentar a Silvia Yo no sabía quién era Silvia Ni sabía nada de la historia de David Nada, nada Me dice, pues, te quiero presentar a Silvia Y digo, bueno, pues no le eché muchas cuentas, la verdad Dije, bueno, va a ser alguna amiga suya y tal Cuando vi a Silvia y vi a David a su lado Y claro, yo lo reconocía y me reconoció a mí Coño, David ¡Hombre, José! Nos dimos un abrazo Quedé a cuadro Yo no sabía de qué iba la historia Que estaba pasando allí De que conocí a mi hijo a David Que era amigo mío de la infancia Nos quedamos un poco pillados Y entonces David me dijo Dice, ¿tú no sabes la historia mía? No, pues no sé tu historia, tío ¿Qué ha pasado? Yo perdí un hijo, me dijo David Digo, no, no me jodas, tío Pero yo todavía sin saber ni cómo había sido Y entonces, pues, bueno Estuvimos allí un rato Nos tomamos unas cervezas Y cuando llegué a casa Le dije a mi hijo A Alex Digo, Alex Cuéntame la historia Y dice, no, mira Mejor mañana Nos vamos a sentar Y te voy a poner los vídeos Para que tú sepas la historia Me puso los vídeos Desde el principio El vídeo en el que salía Valentín Animando a David En fin, ya me contó toda la historia La historia fue súper emotiva Yo me emocioné muchísimo Y bueno, pues luego ya A partir de ahí hemos seguido Ya nos metimos en el grupo De Soy Montaña En el club Y ya estamos con ellos Ya no hemos vuelto a parar el contacto Ya hemos Y esa es la historia, tío Ya te digo Las vueltas que da la vida Y eso gracias Pues gracias a Valentín No hemos encontrado Sigue perdida En mi laberinto mental Desde el pecho a la garganta Trepa cada mañana Luego muere el tobogán Se deslinfa hasta la tráquea Agarra mis costillas Me tiempa las piernas Y algunos días La espera despierta ¿Dónde dormida esta noche? Me quería preguntar Para no apoyar mi cuerpo encima Para las costillas Me tiempan las piernas Algunos días La espera despierta ¿Dónde dormida esta noche? Me quería preguntar Para no apoyar mi cuerpo encima Ha dejado algunos huesos Todavía por pisar Y un montón de luces En fundidas La 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 Loco, 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 loco Mira que vistas Está amaneciendo Y qué noche tú Ha habido de todo Os juro que ha habido momentos Del 27 al 30 y pocos Que nunca había tenido tantas putas ganas De abandonar hasta el punto de ir buscando y decir ¿Dónde va? A la que pase cerca de un pueblo Pero estaba tan lejos de cualquier sitio Tan lejos que decía Si es que abandonar no sirve Si es que estarás aquí cuatro horas parado Luego te cagarás en todo Te darás cuenta que no ha servido de nada Y tendrás que volver a andar Y abandonar y llegar al sitio igualmente Y la verdad es que Esto para la vida es lo mismo Ha habido momentos En que hubiera abandonado Lo de montar una empresa Hubiera abandonado Lo de intentar levantar Menos cabeza A mi canal de YouTube Todas estas locuras que hacemos Ya no en lo deportivo Sino en lo del trabajo En lo empresarial Y en esos momentos Llega un momento que cuando estás a punto De rendirte y de bajar los brazos Dices ¿De qué cojones sirve? Si al final Si no salgo yo me va a tener que sacar a alguien Y no va a venir nadie a sacarte Así que En lugar de Abandonar y luego Tener que empezar de nuevo Pues sigue ya con esto Y a veces por orgullo Y por tozudería Que no siempre es buena Pero en nuestros casos creo que sí Lo acabas consiguiendo Vamos para allá Su puta madre Venga vamos Kilómetro 46 Y aquí Estamos recogiendo cadáveres Desde El avituallamiento anterior hasta este Llevamos 16 Adelantados Más Oye, a ver si me ayudáis a cantar un momento, ¿dónde está Miguel?, ¿dónde está Miguel?, ¿dónde está Miguel? Vamos yo, no sé Miguel, hace rato que le estoy buscando, a ver si nos hemos cruzado y... No mucho, habrá que dar un pa' a desayunar, ay que no sale, como decía mi madre en catalán, cosa pudenta fuera del ventre. Estaba dentro el chaval, me ha grabado un vídeo guapo el tío, espera, ¡epa! ¡Papagado! ¿Cómo vas? Leventado, me he petado, a 17 del avituallamiento he pasado hasta aquí, ya vendrán ya. Un poco de miedo, porque para empezar a la sola no hay ni una puta nube, pero... Esto ya lo iremos viendo, a ver camino, casi 50 kilómetros, 7 horas 10, seguimos en prospección de hacerlo en 15, que ya petaremos, eh, ya no os preocupéis. Pero es una locura, es una locura. Locura de día, no regalan nada. Mira, 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 por aquí, algunos cadáveres por delante, otros por detrás, y el principal cadáver soy yo, chaval. Ocho horas de carrera, 54 kilómetros. Puedo deslizarme en el alquitrán, puedo sortear mil obstáculos, puedo ser buen privado. Puedo convertirme en Godzilla y luchar contra el mal, pero nunca, nunca te llego a olvidar. Me sigue perdida en mi laberinto mental, desde el pecho a la garganta, trepa cada mañana, luego por el tobogán, se desliza hasta la tráquea. Agarrado a mis costillas, le cuelgan las piernas. Algunos días, una espera es quieta. Luego por el tobogán, se desliza hasta la tráquea. Agarrado a mis costillas, le cuelgan las piernas. ¿Por qué siempre la misma canción, Vale? Pues, cuando yo corría el primer Ironman, y cuando lo corríamos con mi hermana, los dos sabíamos por qué lo corríamos. Lo corríamos por nuestra madre, y este era nuestro motivo, pero también nuestro fantasma. Para Silvia, su fantasma es David. Y hay cosas que pueden perseguirte, pueden animarte, pueden torturarte, pueden estar contigo, y una puta vida te las podrás quitar de la cabeza. Sea de día, sea de noche, sea corriendo. Y creo que lo importante es no evitarlas, no huir de ellas, no negarlas. Incluso no querer pasar el luto, sino simplemente aceptarlas. Enfrentarte a ellas, y en lugar de que te hundan, conseguir al revés. Conseguir que, sacar de ahí las fuerzas, y sacar de ahí lo que te queme por dentro. Pero no para hundirte, no para llorar de pena, sino para llorar de alegría, para reír, para pelear. Y creo que de esto va esta canción, del monstruo que todos tenemos dentro, y que ahí va a estar para siempre. Así que por eso es. Siempre esta canción. Algunos días, me espera despierta. ¿Dónde dormirá esta noche? Le querría preguntar, para no apoyar mi cuerpo encima. Ha dejado algunos huesos, todavía por pisar, y un montón de luces encendidas. Llegado la puta carretera, empiezo otra vez la tortura. Quiero un metro ochenta, catorce horas. Y... esto es... devastador. Esto es devastador. No hay manera de explicar lo que se siente aquí, ni las ganas que tienes de retirarte, de dejarlo, de irte a tu puta casa, y de decir, ya está. Ya vine y abracé a Silvia, ya cumplí, hice lo que me pedí al corazón, y ahora simplemente es una carrera. Y... todos los putos diablos te dicen, ya está, ya lo hiciste, ya puedes irte, descansa. Eh... que le jodan a Instagram, que le jodan a Youtube, que le joda que no entienda que aquí viniste a otra cosa. Y entonces ahí... sabes que son las excusas. Y... que son tus demonios que... que te quieren atrapar, y... y sabes que el trabajo era doble. Pero hoy era venir, rendirte un homenaje, David, pero también ponerse a prueba y llegar hasta donde pudiéramos. Y... a pesar de que uno no pueda más, uno no quiera más, incluso a veces uno no deba más, de aquí no nos vamos hasta que acabemos el trabajo. Y... así se habla. Por eso amamos lo que hacemos, y por eso hacemos lo que amamos. Fuerza, viejito. Ah, gracias. Ande, Luquita. Ande, dormí esta noche. Me querría preguntar. Ah, no, voy a... mi cuerpo encima. A mí no me han... yo no he perdido un hijo, yo he perdido una vida. Y tengo que volver a hacer de mi vida, otra vida. Y a ver cómo te la inventas. Y a ver cómo abres la puerta, y ves a tu mujer, que ayer yo iba tirando de ella, subiendo el veleta, y pensaba... Qué putada, tío, que a una madre le arranca un hijo. Y yo lo decía, pero seré gilipollas, pero seré que yo soy el padre. También lo pensaba para mí. Pero me pongo en el lugar de mi mujer y de mi compañera, y que ha perdido una de las cosas que más... Más te duele en esta vida. Que a mí también me duele porque es mi hijo, vuelvo a insistir, pero esos nueve meses que... Que vosotras las mujeres tenéis a ese niño ahí, quiero... Que hay como un plus que no tenemos el hombre. Pero bueno, al final te tienes que recomponer, y qué putada, tío. Y ahora cómo te la inventas, tío. Ahora te tienes que reinventar, ¿eh? Y ahora tienes que abrir esa puerta y ves que tiene un niño de 18 años que cuando menos de la noche a la mañana le han quitado... Al que era su hermano le daba las collejas, lo puteaba, y lo tenían que cerrar un cuarto. Pero era su ídolo al fin y al cabo. Y se tiene que recomponer y pierde su infancia porque al final pierde esa parte de infancia porque todos tenemos que vivir nuestras etapas. Y él la pierde porque por H o por B, pues toma caminos diferentes. Y Daniel andaba por un camino que estaba ahí también para arriba y para abajo. Y bueno, y al final se recompone y te tienes que recomponer. Y te tienes que hacer de tu casa que se recompongan las cosas. Pero te tienes que reinventar día a día. O sea, tú, cuando yo me acuesto, acabo el día, empiezas otro. Me tengo que reinventar, tengo que llegar, tengo que ver cómo está ella, sentir a Daniel que esté bien, buscar un equilibrio. Si te fijas en las puertas de mi casa casi todas están reventadas porque esos son esos momentos de rabia que te salen al final. No es la rabia hacia la persona con la que estás discutiendo. Es la rabia que llevas dentro porque te han quitado algo, hostia. Y no te han preguntado. Y aquí han venido a decir, tapa, y ahora te estarán de ella y te dicen, tira para adelante otra vez. Y dices, tú, me cago en mis muertes. Y ahora cómo arranco yo. Uno no sabe de qué es capaz hasta que no sale a luchar contra sí mismo. Hasta que no se exprime y dice, basta, aquí termina todo. Ayer se me pasó por la cabeza intentarlo y hoy por la mañana el despertador me ha sonado a las 6 de la mañana. Con tres palabras que decían, corre, lucha y gana. Me he puesto las zapatillas, he cogido geles, pastillas de sal y dos sándwiches. Y lo he metido todo en el camenbar. Después de empezar la batalla. Han sido 68 kilómetros más o menos y un desnivel positivo de 2.872 metros. Acumulado 3.000. En casi nueve horas, sin parar. Al principio los primeros kilómetros estaba muerto. Y me notaba fatal. Pero a partir del kilómetro 20 me ha subido la autoestima. Los ciclistas que me veían y me preguntaban que a dónde iba. Y me daban todo su apoyo. Ahora sí que la carrera se ha puesto hija de puta. Pero ya estamos a 5 del 70 así que a 5 de Silvia. Silvia, ahí venimos. David, ahí venimos. Dani, ahí venimos. No sé cómo, pero hasta ahí vamos a llegar. Luego ya veremos. Ella llegó tarde. No vio a nadie. Fue directa a dormir. En vez de su piedra encontró una fiesta en su salón. Con vivos muertos brindando juntos por un año más, un año menos. Y qué doles ser de esta herida y de esta noche. ¡Viva tímida! ¡Viva! Convivos, muertos, convivos, muertos Brindando juntos por un año más, un año menos Qué doles ser de esta herida y de esta luz Convivos, muertos, brindando juntos Un año menos qué doles ser de esta herida y de esta luz Convivos, con muertos, convivos, con muertos Convivos, con muertos, convivos, con muertos Es muy, muy, muy difícil contar o explicar lo devastadora que es esta carrera Si no se vive No sé a cuántos grados llegamos, pero es que no paramos de subir Estas putas montañas Para volver a bajarlas Y volver a subirlas Y llevamos 77 kilómetros Y esto no se acaba nunca No puedo más No puedo más No puedo más No vale, ya estamos levitos No puedo más 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 Venga, venga Venga, venga Ahí te meto Fuerte Valentín Fuerte Valentín Estaba muerto Estaba de parranda Vamos a tapo, vamos campeón. Argentina estaba muerto, estaba de parranda. Estoy destrozado, tío. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más subió? ¿Llevas piernas? No, ahora voy destrozado, ahora ya. Lo que voy es desesperado. Desesperado por llegar. Mucho calor. Mucho calor, tío. Ahora de aquí a Prado ya no es llanito. Bueno, llanito. No puedo más, tío, no puedo más. No puedo más, tío. No sé qué cojones hacer, ni de dónde buscar, ni de dónde sacar. No puedo más. Y de la muerte tienes que hacer lo bonito. Al fin y al cabo, está claro que nosotros no somos eternos. No sabemos en qué momento nos vamos a ir por poco o mucho. Hombre, yo sé que esto es muy reiterativo, que son las frases típicas, que son estos. Hasta que no pasas por una experiencia de este tipo. Yo ayer cuando estábamos en el veleta por la noche, yo decía, coño, me faltan mis hijos. Hostia puta, es que me han quitado lo antinaturo. O sea, lo normal es que yo me hubiera ido antes. Pues soy su padre y toda la historia. Pero bueno, al final, es la muerte lo que nos está uniendo aquí. Hay que darle la vuelta, hay que ser felices, hay que hacer de... Pues bueno, como hacen en México, que la muerte representa otra serie de cosas distintas a lo que es. Pues en definitiva, bueno, son energías. Al final tú estás aquí, tú estás aquí por ciertas energías que nos atraen de una manera o de otra. O sea, y bueno, hay que disfrutarla, ya está. Que sí, que luego yo me voy y ella es la que está visible, yo estoy por detrás, pero... Yo tengo que correr, escuchar música para poder llorar. Son las dos cosas que necesito siempre. Yo voy solo en mi coche con la música toda hostia y puedo llorar. Yo voy corriendo por la montaña yo solo, con mi yaco, y puedo llorar. Como vaya con gente, no puedo. Me siento como... Por eso el otro día cuando subimos para arriba, en ese momento que... Que bueno, que estaba allí valentirado, de la manera que estaba, la verdad, todo lo que conllevaba yo. Cuando veía a todos los que estaban alrededor, no, porque tú... Callaros ya de una puta vez, que el silencio es tan importante como el hablar. Es más, el silencio es más necesario a veces. Como dicen los moros, dicen, si no entiendes una mala mirada mía... ¿Para qué te voy a dar una larga explicación, coño? Me cago en la hostia. Y es que la cara habla mucho y yo soy de los que me gustan las caras a las personas. Y yo, pues... Callaros, coño, dejadlo tranquilo, que haga lo que quieras. Venga, pues, pa, pa, recupero. Bueno, vamos para arriba. Vente conmigo. Mar geilá jajito. Como llegó con esa... Con esa alegría de haber conseguido la cima. Y qué gracia, fíjate, en lo que hay en... ensure mi madre de lo que hace un hijo, eh. No era consciente para nada de lo que hace un hijo. Yo fui consciente después Yo sí había ido a dos o tres carreras Pero no era consciente realmente De ese sufrimiento de un corredor No lo era Hasta ahora Y miro su cara de satisfacción Y recuerdo el día que llega a casa Al día siguiente me levanto Y le digo Lo miro así Inmediatamente te subes a tu cuarto Y lo recoges Pero ya Me mira así y me dice Mamá, que haya subido el veleta Yo no era consciente De ese esfuerzo tan tremendo Qué pena y qué rabia me da Que no seamos conscientes las madres Del valor que tienen nuestros niños Hasta que no se han ido Qué pena que tengan que pasar estas cosas Para darte cuenta Del valor de la persona que tienes enfrente Qué pena que siempre Castemos lo negativo de la persona Y no lo positivo Qué pena y qué rabia De que no sepamos vivir Hasta que la vida duele Así De que no sepamos vivir ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Dice así Miles de personas se duplen en la aparicia Gastan y gastan y en sus mentes solo existe la codicia Quieren más y más y a ellos no les ponen final Es algo descomunal, casual, espectacular Porque sabiendo que otros no tienen ni para un trufo de pan Ellos van y se compra lo más caro, lo más especial Sí, son cosas insignificantes, son las causantes de que miles de migrantes No puedan llevar una camiseta, Tommy, Ralph Lauren, algo elegante Y es que en esta tierra la manera de resolver conflictos es empezar la guerra Y lloro cuando miles de soldados mueren y sus ojos se cierran Cuando veo a niños inocentes encerrados en zulos por tenientes Sin tener nada que llevarse entre los dientes Y a nosotros cuando hablas de pobreza lo primero que hacemos es bajar la cabeza Apartarnos y no ver la diferencia que hay entre él Pero piensa que si es igual es por naturaleza Yo el bus de gran guerra calentado por el atentado de Saddam Hussein Y no con almas que miles de personas mueran Y que luego en su funeral solo se escuche el susurro de un violín Ya que existe la corrupción ¿Por qué no solucionamos todo con un simple maletín? Lo llenamos de dinero y le apreciamos un comodín Para que no llegamos a la violencia Y que por culpa de las bombas la gente acabe con la cara llena de hollín Pero en fin, cambio de tema, estoy un poco nervioso Tengo 15 años y lo sigo viendo todo pequeño Mis amigos muriendo en cada esquina, comiendo vano Y la verdad es que ya no frunto el ceño No me asombro, es algo normal No lo puedo resolver pero al menos le pongo empeño Mi madre me lleva de la mano Y si, lo has adivinado, soy un niño africano Y sabéis, mirad vuestras zapatillas Porque miles de esos niños las notifican en países a punta de virilla No puedo mirar, se necesita comer, sus ojos ya no brillan Aún así intentamos taparnos, apartar nuestro cuello Pero no nos damos cuenta de lo que provocamos en un duelo Sales a la calle y en cada barrio hay un camello Mira las noticias y te das cuenta de que un chaval ha muerto por un atropello Y el conductor vivo sí, pero encima hay va pedo Esto cosplasmo en la realidad Lo que pasa en la sociedad, en cada barrio, en cada país, a nivel global Y que por culpa de ello provoca tristeza en vez de felicidad No vengo de traje, tan solo vengo a transmitir un mensaje Extraje cada una de las cosas que me dan coraje Para que tú las escuches y consigamos que mi gente político No guarden 20 cosas en su garaje Les doy las gracias por estar ahí, por escuchar y asistir Por los que me han apoyado y me han dado fuerzas para seguir Pero mientras termino esta canción Sigue muriendo gente sin abdón Segundo a segundo, cada día la gente que pasa de ricos a malamundos Y si lo pensamos detenidamente, hay que cambiar el mundo Dar un giro rotundo para volver a empezar y destapar este sitio tan inmundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!